Por qué basta solo un motivo para enamorarme de ti Y entregarte mi corazón y amarnos con loca pasión Porque solo un motivo de tu perfume llena mi alma Vuela mi imaginación y late mi corazón Es que el amarte se vuelve algo fácil A tu lado no existen los límites Y esa paz que yo buscaba me la entregaste tú Es que el amarte se vuelve algo fácil A tu lado no existen los límites Y esa paz que yo buscaba me la entregaste tú Te has convertido en mi fuerza y mi paz Eres tú mi sueño hecho realidad La mujer a quien yo quiero amar Yo te amo cada día más Te has convertido en mi fuerza y mi paz Eres tú mi sueño hecho realidad La mujer a quien yo quiero amar Yo te amo cada día más Las horas y los días son como segundos A tu lado no pasan los minutos Y las noches son eternas Al no sentir a mi lado tu presencia Tú eres mi sueño y mi ilusión El regalo que la vida me dio La princesa de mis sueños Y mi grande amor Te has convertido en mi fuerza y mi paz Eres tú mi sueño hecho realidad La mujer a quien yo quiero amar Yo te amo cada día más Te has convertido en mi fuerza y mi paz Eres tú mi sueño hecho realidad La mujer a quien yo quiero amar Yo te amo cada día más Es que el amarte se vuelve algo fácil A tu lado no existen los límites Y esa paz que yo buscaba Me la entregaste tú Es que el amarte se vuelve algo fácil A tu lado no existen los límites Y esa paz que yo buscaba Me la entregaste tú